La fascinación que provoca escuchar las anécdotas del cantautor León Chávez Teixeiro y su compromiso con la lucha social fue lo que detonó el interés de la documentalista Mariana Rivera y el productor Josué Vergara para realizar Mujer se va a la vida compañera documental en el que se rinde homenaje al artista y a tres mujeres que participan en distintos movimientos sociales en la ciudad de México bueno la idea surge de años atrás el productor Josué Vergara y yo pues trabajamos juntos desde hace algunos años Josué también es músico y él es músico también de León Chávez Teixeiro León es nuestro compañero amigo también entrañable y pues desde hace varios años teníamos como idea de grabar un documental sobre algunas de las historias que nos había contado que había vivido en los años 80 cuando él vivió en la colonia Martín Carrera y pues él hizo parte de la organización del barrio que luchaban por la vivienda en esa colonia entonces nos contaba historias fabulosas que vivía con las mujeres él impactaba mucho sobre todo la lucha que daban las mujeres en la colonia no que eran ellas pues quienes se organizaban quienes eran parte importante como del tejido no de lugar entonces creímos que fue un muy buen momento para fusionar tanto un tema que nos interesaba como el tema social con la música que pues las rolas que hace León Chávez Teixeiro no entonces fue como la oportunidad de poder fusionar por un lado un interés de orden social no de las mujeres de la lucha pero también el tema de las canciones que toca León Chávez Teixeiro que justamente se relacionan pues con rolas que hablan de pues del mundo del proletariado no de los obreros los campesinos las mujeres no el día a día de la mujer no la película enlaza esas vivencias del cantautor en las décadas 70 y 80 con historias actuales como el temblor de 2017 pues mira una de las razones fue que bueno también un poco ser congruentes con el mismo discurso de León con su misma forma o sea León es un es un cantautor rolero que en realidad él nunca se ha vendido a ninguna industria no él en realidad va y toca en las marchas en los plantones en la casa de los obreros no es como muy coherente en ese sentido entonces también hacer un documental biográfico en primera ya existe uno no entonces bueno primer principio pues ya no queríamos hacer algo que ya existe también ya se ha escrito una biografía de León entonces dijimos bueno ser más congruentes con el mismo León pues sería más bien en todo caso utilizar su música como una forma de llegar a las historias que él retrata en sus mismas canciones entonces nos fuimos como en busca de esos posibles personajes que habitan sus canciones el título de la película en realidad la película se llamaba de una manera antes se iba a llamar de otra forma pero mariana y yo nos fuimos dando cuenta en el camino que en realidad el título tendría que ser tendría que ver mejor con con la canción que conocían estas tres mujeres que es la mujer se va a la vida compañera no el productor josué vergara quien además fue el encargado del diseño sonoro explicó que una de las intenciones del documental era retratar al león tocando su guitarra aprovechando además los sonidos propios de la ciudad para la edición utilizamos mucho lo hicimos de la manera que normalmente no se hace o sea normalmente se edita el material y después se hace el trabajo sonoro en este caso mientras íbamos haciendo la edición de imagen también íbamos desarrollando la parte musical mujer se va la vida compañera será proyectada en el museo nacional de las culturas del mundo el próximo 13 de abril acompañado por la exposición fotografías del andar que muestra el archivo fotográfico de león chávez con información de nancy mora e imágenes de anacaren alvarado notimex